Acaba de lanzarse una versión que hicimos junto a Patricio Villarejo, Lula Bertoldi, Hernán Jacinto y Juanito Moro, Dream Team excepcional, de la canción Llorando en el Espejo, de Cerú Girán junto a Charly García, obviamente. Donde en el medio del tema, que es un tema largo, con tintes progresivos, metimos un pequeño medley de la canción Ruta Perdedora de La Máquina de Hacer Pájaros, que era otra banda de Charly García. Yo tuve el gusto de producir, grabar, mezclar, masterizar, además de tocar varios de los instrumentos de la canción, por lo cual fue un sueño por la gente que participó en este tema, que va a ir en el disco Patricio Villarejo, que es un gran, gran chelista de Argentina. Y hoy les quiero compartir algo que me parece que está bueno, que es un detrás de escena de cómo se grabaron las baterías. Donde les voy a contar desde qué micrófonos utilicé, cuántos canales, van a poder ver cómo es el proceso, porque tuvimos a Valeria, que nos estuvo filmando toda la sesión, tomando momentos totalmente mágicos. Vemos también cómo seteo niveles en la consola, cómo hago para comunicarme con la batería, porque yo ahora estoy en la sala de grabación, pero al lado tengo el control room, donde está con la computadora, cómo me conecto, cómo hablo con Juanito. Juanito Moro, que es el que grabó la batería de esta canción, es el hijo del gran Oscar Moro. Me pongo de pie. Oscar es mi baterista favorito de todos los tiempos, está número uno, sin discusión, en mi gusto personal, obviamente. Que fue el baterista original de Seru Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, por lo que fue muy especial para mí poder estar grabando con nada más y nada menos que su hijo, que la rompió toda y toca absolutamente increíble. Realmente me emocionó mucho esa sesión. Así que voy a dejar links a la canción para que la vayan a escuchar abajo, que ya salió y tengo muchas ganas que la vayas a escuchar y que le des mucho amor y que también la agregues a tus propias playlists, ¿por qué no? Y vamos a empezar por un pequeño video que nos filmó Valeria cuando terminamos de grabar, donde cuenta un poco de los micrófonos que tenía puestos sobre la batería. Bueno, les vamos a mostrar un poquito, junto al capitán, la grabación que hicimos para el disco de Patricio Villarejo. Nos grabó la batería el increíble Juanito Moro, que la verdad que para mí es un sueño cumplido. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por convocarme. Ya estuvimos grabando unas tomitas y la verdad que quedó increíble, increíble, así que les quiero contar un poquito lo que usamos para grabar, así después pueden ir a escuchar la canción completa. La batería fue grabada con 12 micrófonos. Tenemos en el primer canal este Kick-In de Audio-Técnica, es un micrófono dinámico. Después en el Kick-Out estoy usando un Aston Spirit, que es un condensador, que la verdad que me gusta mucho para Kick-Out porque gana muchos graves. Acá tenemos el Tambor, que es un Vocaster de Focusrite, que la verdad que me gusta mucho porque aísla bastante. Y debajo hay un Hi-Fly, que es micrófono de industria argentina, que está bueno para este tipo de cosas porque es un micrófono que no tiene tantos graves. Y acá solamente quiero un poquito de bordona para acentuar a penitas. Seguimos con el micrófono del Tom 1, que también es un Focusrite Vocaster. También lo mismo en la chancha o en el Floor Tom, como le dice la gente. En realidad la gente le dice chancha, se dice Floor Tom. Seguido por los dos siguientes canales, que son los Rototoms, que la verdad es una cosa que me vuelve loco, que necesito comprarme unos ya. Y para eso estoy usando estos micrófonos de cinta, que están un poquito alejados. Y como pueden ver, estoy usando un poco la posición donde rechaza, para que rechace un poco del aire directo que recibe. Porque si no, se puede llegar a romper el micrófono de cinta. Y también está rechazando un poco el platillo que tiene arriba. Es una pequeña acentuación porque estos ya suenan muy fuertes y se meten en todos los micrófonos. Ahí arriba estoy usando dos micrófonos de cinta también, de la marca T-Bone, que es la misma marca de los anteriores que vimos. Que ahora están muy lindos, figuras de 8, y que hace que la batería no suene tan filosa. Y por último, tengo en el hi-hat y en el ride, este micrófono que ven acá, que también es de Hi-Fly, que lo estoy usando como una pequeña acentuación para meterle muy poquito tanto del hi-hat y el ride, para ganar un poquito de agudos y definición, que a veces los micrófonos de cinta que están en los overheads pierden. Entre todo eso, hicimos 12 canales de batería, y creo que quedó muy bueno. O sea, el sonido crudo es este que pueden escuchar ahora. Y procesado quedó así. Y procesado quedó así. Y procesado quedó así. Y crudo así. Con otra ropa. Y ahora unas palabras de nuestro patrocinador DistroKid. DistroKid es el servicio que yo utilizo para subir mi música a todas las tiendas y plataformas de streaming. Hoy te quiero contar de una de las herramientas incluidas en el plan anual que me encanta, que se llama HyperFollow. Con esta herramienta podés armarte una página web de aterrizaje para tu lanzamiento. Te recomiendan que lo hagas para que tu audiencia genere un pre-save de tu canción. Así lo notifican en el minuto que se haya lanzado. Y lo lindo de esta página es que podés customizarla a tu gusto, agregando la foto de lanzamiento y links a distintas plataformas. De forma en la cual le podés dar la libertad a tu audiencia de escuchar en su plataforma preferida. Yo lo estoy utilizando para promover mi disco, por más de que ya salió. Y abajo pueden chequear por ejemplo cómo quedó el mío. Si querés empezar con DistroKid te dejo un link con un 7% de descuento en la descripción de este video. Con un plan anual podés subir toda la música que quieras de tu autoría y quedarte con un 100% de las regalías. Empezá a subir tu música hoy, volvemos al video. Luego de setear los mix me puse a tomar los niveles de la consola, donde estaban conectados los micrófonos. Acá es muy importante esforzarse, tomarse el tiempo y tratar de conseguir un sonido crudo que se parezca lo más posible al resultado final. Tirar un poco de roto y toms. Porque en base a eso vamos a elegir qué tambor utilizar. Bien, ahora tiramos un poco de batería completa. Qué platillos, hemos probado distintos rides para esta canción por ejemplo. Por más de que después compense algunas cosas como por ejemplo el room utilizando triggers, el sonido crudo es súper súper importante. Y como pueden ver, Juanito me aparece en la segunda pantalla donde yo lo veo a través de una cámara web. Y la forma en la cual yo me comunico con él es utilizando el talkback, que es un botón que está dentro de mi control en monitoreo del estudio. Ahora el tacho, por favor. Que es prácticamente un micrófono que se conecta directamente a los auriculares de él. Con eso ya todo seteado y la batería sonando, nos pusimos a grabar. Y junto a Patricio Villarejo, que estaba sentado al lado mío, íbamos opinando sobre las distintas tomas. No puede aparecer en ti. A mí me gusta que acá baja todo, ¿viste? Muchos cambios. Aquí el Ray mínimo. Está muy bueno. No, tampoco. Aparte de que gracias. Pero más que nada estábamos festejando de lo increíble que estaba quedando. ¡Ídolo! Muy bien. Sí, soy de festejar mucho cuando estoy en el estudio, porque me gusta ser el fan número uno de lo que estoy grabando. Y me entusiasmo de forma totalmente genuina cuando alguien toca algo que queda absolutamente increíble y que la canción empiece a materializarse desde lo que tenía mi imaginación a algo ya tangible. Así que siempre soy el primer fan de lo que estoy grabando, porque también creo que ayuda mucho a la persona que está grabando a sentirse motivada y darme su mejor toma. Ahí da la sensación como que el clip se va para abajo. En realidad es el mismo. Algo que es importante también a la hora de estar grabando baterías es que conviene hacer un par de tomitas y después de que venga la persona que está tocando la batería, en este caso el gran Juanito Moro, y escuchar un poquito de cómo está sonando la cosa. Porque hay veces que uno por ahí en auriculares no se da tanto cuenta porque está tocando a la vez y después cuando lo escuchás te das cuenta que por ahí era menos. Había que bajar un poco el nivel de cosas que estábamos metiendo o quizás hay que meter un poquito más. O te ayuda a poder plantearle al músico que es exactamente lo que vos querés. Y también esta canción tenía un grado de complejidad altísimo porque tenía muchos cambios de métrica, o sea cambios de compás, y cambios de velocidad, de BPM. Entonces pobre Juanito se tuvo que bancar unos cambios bastante bruscos que son naturales en la canción, pero como acá estábamos trabajando con tantas colaboraciones que no lo podíamos grabar todos tocando juntos. Si lo estás tocando todos juntos es más fácil, pero esto grabando todo por separado tiene su grado de dificultad, así que la rompió toda. ¿Por qué estás mapeado? Estamos... No, ahí está todo derecho el clip. Es raro por cómo viene la cosa. Claro, en realidad un tema es como más aceleradito y el otro, ¡pam! se plancha. Es como grabar para atrás el link. Pero el clip es el mismo. Pero ese es el mismo. No se mueve. Y una vez que terminamos de grabar todas las tomas y sabemos que tenemos todo lo que necesitamos, nos dedicamos a compilar las tomas. Está bueno. Está bueno en algunos lugares. En el tú pa pa tú pa tú quedan clavaditos. Es algo. Sí, sí, sí. Entonces elegimos la mejor parte de cada una de ellas y armamos lo que en el estudio llamamos el Frankenstein, donde es una toma armada de muchas partes de distintas tomas. Y en base a eso uno ya puede escuchar de principio a fin y sabe si necesita pinchar un pedacito más o no. Esta es una práctica súper común que se hace en casi todas las grabaciones. Así que déjame saber si te gusta este tipo de videos donde mostramos un poco de detrás de escena. También contame cómo a vos te gusta micrófonar tu batería. Y si tenés algún tip también de este tipo, déjamelo abajo en un comentario que lo vamos a estar leyendo. Espero que hayas disfrutado de este video. Pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo. Y por favor no te olvides de ir a escuchar la canción y darle amor. Que le metimos pero una infinidad de trabajo. Muy agradecido con todo este team increíble. Y ya se van a venir los videos de cómo trabajé la voz de Lula, el piano de Hernán y el chilo de Pato. Y ya se van a venir los ojos y estoy llorando en el espejo y no puedo ver.